El Pleno de Marcha Malo ha aprobado una declaración institucional para solicitar al Ministerio de Transportes que el nuevo servicio de trenes ABLO haga parada en la estación de Guadalajara-Lleves. La petición se ha tomado por unanimidad en el Pleno, entre las cuatro formaciones políticas con representación, PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Este consenso busca conseguir una mejora en las condiciones de movilidad, un incremento en la actividad económica y turística y una mayor seguridad vial. El tren de alta velocidad de bajo coste, conocido como el AVE Low Cost, empezará a funcionar en abril en la línea Madrid-Barcelona, pero sólo tendrá una parada intermedia en Zaragoza.